Ya hablamos sobre el teorema del seno y ahora vamos a hablar sobre el teorema del coseno o ley del coseno. ¿Cuándo se utiliza? ¿En qué situaciones es útil? Y también vamos a ver de dónde viene esa expresión. Empecemos. Cuando hablamos del teorema del coseno, en principio tendríamos que estar trabajando con triángulos que para nosotros no son de 90 grados. Al igual que el teorema del seno, en el teorema del coseno el triángulo tiene que ser o acutángulo o obtusángulo, pero no puede ser un triángulo rectángulo, donde tiene un ángulo recto. Ahora bien, estos tres ángulos que están acá involucrados tienen unos lados relacionados. El teorema del coseno se utiliza, atención a esto que es la clave del asunto, cuando tú tengas más lados como información que ángulos internos. Adicionalmente, tú puedes tener, de hecho, los tres lados de afuera y no conocer ningún ángulo interno y con el teorema del coseno tú puedes conseguir el ángulo interno. Ahora, lo primero que tienes que tener presente es lo siguiente. Si tú conoces dos lados del triángulo, ahí ve en este caso, y sabes cuál es el ángulo que hay entre ellos dos, si tú conoces esos dos lados del triángulo y sabes cuál es el ángulo que hay entre ellos dos, que va a llamar gamma. ¿Ok? Si sabes eso, tú puedes conseguir el lado que te falta. Por ejemplo, se tiene aquí un faro y aquí hay dos barcos en el mar. El típico ejemplo y ejercicio de teorema del coseno, ¿cierto? Suena familiar. Se sabe cuál es la distancia entre el barco que está aquí y el faro, y se sabe la distancia del barco que está aquí y el faro. Es decir, sabes, este lado del triángulo y este lado del triángulo. También se sabe que cuando se quiere voltear la mirada de un barco a otro, el ángulo de inclinación es tanto. ¿Cuál será la distancia que hay entre los dos barcos? ¿Me sigues la idea? Teorema del coseno. Atención, por favor, que la forma en que la voy a escribir es independientemente de los datos que tú tengas, del triángulo que tú tengas. Entonces, atención, el lado que tú necesitas, el cuadrado del lado que tú necesitas, que vamos a llamar ese lado C, que no lo tienes y lo dejas despejado porque es el que estás buscando, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, hasta aquí pareciera teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces lo puedes recordar por allí. Así, el cuadrado del lado que tú necesitas va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos lados que tú tienes menos dos veces el producto de los lados que tú tienes por el coseno del ángulo que está enfrente del lado que tú necesitas. Y de esa forma construyes el famoso teorema del coseno. Ahora bien, aquí mira que dejé esta despejada porque es la incógnita en este caso. Pero, ¿qué pasaría si la incógnita fuese aquí y le llamas A? Pues simplemente dejas esta despejada, colocas C y B aquí, elevadas al cuadrado, aquí colocarías C y B y el ángulo es el que está enfrente de A que le pones un nombre, alfa. ¿Me siguen la idea? Es una sola fórmula, no son tres. Quiero que entiendas eso. Ahora bien, si tú tienes como dato esto, esto y esto y quieres saber cuánto mide este ángulo, pues esto sería un dato, 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 dato y aquí está la incógnita. Esa incógnita básicamente la tendrías que despejar y eso lo hacemos en la parte práctica que te invito a que vayas a epsilonacademy.com. Publicidad. Seguimos aquí. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿De dónde puedes tú obtener este resultado? Vamos a escribirla acá arribito un segundito para poder utilizar el resto del pizarrón. A, B por el coseno del ángulo que estamos hablando que es gamma. Esa fórmula de dónde viene, vamos a trabajarla desde acá. Ya tú vas a ver cómo queda. Si nosotros a este triángulo lo partimos, no a la mitad, sino que sacamos la altura desde este punto más alto, y la altura recuerda que siempre parte en 90 grados, en este caso la superficie que sea horizontal. Para nosotros aquí acabamos de partir la base que toda esa distancia desde aquí hasta acá, toda esa distancia mide B. ¿Cierto? Esa altura, vamos a llamarla H, y no sabemos si lo parte a la mitad, entonces hay que dejarlo genérico. Esta distancia la vamos a llamar X, ¿ok? Y lo que queda, ¿cómo se podría representar esto que queda acá? Si todo vale B y este pedacito vale X, ¿esto vale cuánto? B menos X, ¿ok? A todo le quitas X y te queda este pedazo, ¿sí? Ahora bien, lo único que vamos a aplicar acá es este teorema de Pitágoras, porque ahora sí tenemos dos triángulos que son rectángulos, y tienen en común un lado, ¿sí? Mira que hasta acá pareciera el teorema de Pitágoras, entonces viene por ahí. Ahora bien, del primer triángulo, del de la izquierda, la hipotenusa que es A, el cuadrado de la hipotenusa, ¿es igual a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, H al cuadrado más el valor de X al cuadrado. Del triángulo de la derecha, la hipotenusa es C, C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, H al cuadrado más el otro cateto que es B menos X al cuadrado. Teniendo estas dos expresiones, y como tienen un lado en común, la idea es dejar H despejada. De la primera expresión y de la segunda expresión, veamos cómo queda. Si es aquí H al cuadrado despejada, quedaría la hipotenusa, que es A al cuadrado, menos el valor de X al cuadrado. De este otro, quedaría también, H al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, menos toda esa expresión, B menos X al cuadrado. ¿Ok? Aquí, si H al cuadrado es esto y H al cuadrado es esto, pues estas dos expresiones son iguales. Y quedaría, así como lo va a escribir acá arribita, A al cuadrado menos X al cuadrado, que eso es H, va a ser igual a esta otra H, C al cuadrado menos B menos X al cuadrado. Nosotros necesitamos llegar a esto, pilas con eso, ¿ok? Ahora bien, acá tienes un cuadrado de una diferencia, eso es un producto notable, eso es álgebra. Aquí estamos aplicando ya pura álgebra. Entonces, observa que del lado izquierdo tienes A al cuadrado menos X al cuadrado, del lado derecho tendrías C al cuadrado que se está restando con el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ese negativo le cambia el signo a todos los términos, ¿de acuerdo? Quedaría entonces, menos B al cuadrado más 2BX menos X al cuadrado. Siguiente fila, vamos a escribirlo un momentico aquí rapidito, menos B al cuadrado más 2BX menos X al cuadrado. Cuando tienes una igualdad y tienes un término que se repite en ambos casos, se borran, se eliminan, porque al final se están anulando. O en otras palabras, lo que está restando pasa sumando. Y menos X al cuadrado más X al cuadrado se van a cancelar. Para evitarte eso, pues simplemente lo eliminas de una vez, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo va quedando aquí el asunto? Quedaría el lado izquierdo, A al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado más 2B por X. Ya tenemos A, B y C, y aquí falta la X, decir a que será igual esto. Si te vienes para acá, del lado izquierdo, en ese triángulo X, está conectado con el cateto adyacente del ángulo gamma. De ese ángulo que le llamamos gamma, ¿cierto? Ah, cateto adyacente está relacionado con el coseno. Entonces, borro este pedacito del lado izquierdo, que fue puro teorema de Pitágoras. ¿Ok? Cateto adyacente. Ah, bueno, coseno de ese ángulo gamma es el cateto adyacente que es X sobre la hipotenusa de ese triángulo que es A. ¡Listo! El valor de X sería igual a quién? Esa A pasa a multiplicar A por el coseno de gamma. ¡Ja! ¡Listo! Ya tenemos quién es X en relación del lado del triángulo grande y el ángulo que estamos buscando. Si colocamos esto aquí, quedaría dos veces B por A coseno de gamma. Y tú dices, ya casi llegamos a esto. ¿Qué vamos a hacer? Despejar C al cuadrado. Si despejamos C al cuadrado, tú puedes agarrar estos dos términos, es decir, lo pasas al otro lado y quedas C al cuadrado y luego lo giras. Álgebra. Entonces, C al cuadrado quedaría igual a quién? A este al cuadrado. Este negativo pasa a positivo y este que está positivo pasa a negativo. Y BA es lo mismo que AB por el coseno de gamma. Y mira que aquí acabamos de llegar a la relación que estábamos buscando, que es básicamente nuestro teorema del coseno. ¿De dónde viene? Dos teoremas de Pitágoras que se relacionan entre sí por la altura que es igual. Y de allí viene la expresión. Ya sabes cuándo se utiliza, cuál es la recomendación. Ahora, cuando tú dices que uso ley de senos o ley del coseno, que es teorema del seno o teorema del coseno, depende de lo que tú tienes. Si tú, por ejemplo, tienes más lados que ángulos internos, teorema del coseno. Si tienes lo opuesto, más ángulos internos que lados, teorema del seno. Pero si yo te doy a ti dos lados del triángulo y dos ángulos internos, escoge. Porque el hecho de tener dos ángulos internos ya tienes el tercero, ¿cierto? Y por tener dos lados, como necesitas el tercero, puedes hacerlo por teorema del seno o por teorema del coseno. Ya tú escoges. Entonces, básicamente, esta es la demostración de dónde sale esto. Así mismo, se podría hacer buscando con el otro ángulo para los valores de base y el valor de a, en el caso de que quieras despejarlo. Y salen las otras expresiones. No las voy a escribir las tres porque no es una manera, para mí, ojo, para mí, no es una manera idónea de aprenderse esto. Si tú quieres, ahora, el otro lado, pues cambia, o le cambias los nombres, o simplemente dices, mira, el que me falta es este. Bueno, a cuadrado va a ser igual a quién? a b al cuadrado más c al cuadrado, los otros dos, menos dos veces esos dos lados que tengo, que es b y c, y aquí el coseno del ángulo que está enfrente de a. Simplemente cambia las cosas y entiendes qué estás haciendo. Esa es la clave de la matemática. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Y en epsilonacademy.com, la parte práctica. Nos vemos en el siguiente video. Chao.